Y continuamos en la media mañana, gracias por estar con nosotros, y yo le he pedido dos minutos a una voz que ustedes van a identificar muy bien. Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Marcela, buenos días, gracias. Nuestra voz institucional, la voz institucional de Q, y la verdad es que me da mucho gusto tenerte también aquí, aunque sea brevísimo, pero sí, a ti te toca esta parte de comunicar, esta parte de decirle al público de qué va la Ibero, cuáles son sus valores, cuál es su oferta educativa. ¿Cómo has encontrado la recepción de la sociedad en general respecto a la oferta universitaria de la universidad? Fíjate que yo creo que la universidad tiene un compromiso muy fuerte con el crecimiento de la región, o sea, ya son 37 años que está la Ibero presente, y de alguna forma se ha vuelto como un referente, no nada más por la oferta educativa, sino por lo que se hace hacia afuera. Y digo, te ha tocado verlo, lo que intenta la universidad es ser coherente de lo que ofrece con lo que hace, y parte de eso es desde el compromiso con el medio ambiente, el compromiso con el desarrollo económico, el compromiso que se tiene con la preparación de nuevas generaciones para que precisamente puedan ser un agente de cambio ahí afuera. No, entonces es un proyecto que, pues ya tengo 20 años aquí, entonces de alguna forma me ha tocado vivirlo. ¿Cómo, 20 años? Me ha tocado vivirlo, este, y es coherente, entonces esa parte creo yo que es el valor agregado, que de alguna forma pues la gente lo identifica, ¿no? Y cuando estás aquí también, bueno, pues lo sientes. No, este es un ambiente increíble, la verdad es que trabajar aquí ha de ser una bendición, así es que pues estamos muy contentos de que nos hayan recibido, Víctor, pero por ahí ya tenemos a nuestros siguientes invitados, y bueno, pues tantas veces como sea necesario estaremos aquí con ustedes platicando de los diferentes temas que nos, que nos, luego nos hacen socios, socios activos de la propuesta de cambio que tenemos cada quien, ustedes como universidad, nosotros como grupo radiofónico. Sí, y al final de cuentas pues es su casa, ¿no? Y tan así que, bueno, ahorita tenemos la muestra en la galería de fotográfica, que pues invitamos también a la gente para que venga y la vea, y es parte de esto, ¿no? Abrir las puertas, que la gente sienta que también esto no es un espacio cerrado, sino que también es su universidad, es su espacio, y que se sientan como en casa. Oye, acaban de tener la experiencia de las jardineras maravillosas que te vienen aquí. La expo, la venta, y el concurso, y todo esto, y la verdad es que puras cosas positivas hemos escuchado. Y vamos a hacer sedes también de los Juegos Interjesuíticos en octubre, vienen cerca de dos mil estudiantes, entonces también se abren las puertas, viene mucha gente afuera, vienen exalumnos a verlo, viene gente que está muy metida en la cuestión del deporte, y esto también se vuelve pues una fiesta, ¿no? Es maravilloso. Es maravilloso. Pues vamos a disfrutar. Gracias, Marcella, te dejo con nosotros también. Gracias, ya está con nosotros un conocido... Gracias, Marcella.